Seguiremos trabajando malcriados Les llego el que tanto han odiado muchachos Al tanto de todo lo que ha pasado Andamos firme con Aipi y sus chavos Agüitado por cosas que me han pasado Feliz por callar a putos que me dudaron Andamos res y por nada nos paramos Ya vamos tomando varios de estos putos contrarios Lo de la fama es lo que menos me ha importado Lo que yo quiero es que aprendan de mi pasado Yo no vengo deseando un puto peso Al fin que ya de muerto te vas sin todo eso Andamos listos para hacerles un desmadre Vamos con todo, no se me agüite compadre Los que se burlan de todo lo antepasado Serán los mismos putos que ayer aquí tragaron Putos fotitos se voltean viendo el dinero Rápido se les olvida de donde vinieron Pero no hay pedo, al rato ya los veremos Peleando por un hueso como cualquier otro perro Aunque se ofendan yo solo hablo verdades Dicen ser barrio pero nunca andan las calles Pinchos pendejos no es de seguir siendo cholo La vida es más chingona cuando dejas esos rollos Y no he acabado voy apenas empezando Acaso ya le salió el rabo a los que tanto me dudaron Y nunca antes se voltearon Ahora ya los veo mirando No saben como tomarlo Siéntense no quiero que les de un infarto La bomba ha explotado El tiempo se ha acabado Me toca a mi mi espacio Vengo desde el espacio No soy relacionado con lo que andan tocando Sigo en mi propio mundo Y destrozando el tuyo No soy relacionado con lo que andan tocando